muy buenas y sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la feria pinolera un espacio en el que se comparte la cultura gastronomía música y arte nicaragüense la remupi o red de mujeres pinoleras es quien se encarga de llevar a cabo cada mes la feria pinolera en este vídeo escucharemos la entrevista de ruth glass una de las integrantes de la remupi y también tenemos el lema diversidad que no une solidaridad sin frontera yo se lo invitamos verdad para hacer parte de esta feria hoy estamos ofreciendo gastronomía nicaragüense artesanía números culturales le invitamos a participar recuerden visitar la página de facebook de la red de mujeres pinoleras para saber la siguiente fecha de la feria pinolera y visitar las redes sociales de radio camoapa